Hola, qué tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal Dioseta Producciones, en esta oportunidad con un gran cantante colombiano, ustedes lo conocen ya en el mundo artístico como el Chico Jaramillo, precisamente lleva ese apellido del gran ecuatoriano Julio Jaramillo, porque también interpreta la música romántica de este gran latinoamericano que hizo vibrar al mundo entero con sus canciones bien lindas. Y bueno, le preguntaremos si Jaramillo también es un hombre de pila, naturalmente. Hola chicos, muy buenas noches y bienvenido al canal Dioseta Producciones, qué gusto tenerlo aquí en la capital colombiana, cómo se siente, mucho frío. Muchísimo frío, pero muy contento de estar aquí con la energía positiva de la gente linda de la capital colombiana y pues estamos muy contentos de venir a representar el arte y la cultura de nuestro eje cafetero. Bueno, su nombre de pila cuál es, Giovanni Holguín, el Chico Jaramillo nace en un concurso departamental allí en Risaralda, gané un concurso con una canción de Julio Jaramillo y en aquel tiempo me colocaron Chico por lo joven y Jaramillo por interpretar la música de Julio Jaramillo a mi estilo. Nunca he querido ser un imitador de Julio Jaramillo, sino más bien darle como una continuidad a ese legado musical de Julio Jaramillo y pues allí fui llamado para Codiscos de Medellín y allí se quedó el sello Chico Jaramillo y es una chapa que humildemente se ha dado a conocer ya en varias regiones de Colombia. Muy bien, ¿qué edad tiene y desde qué edad empieza a cantar y cómo se descubre usted que es intérprete de la música de Julio Jaramillo y especialmente de su voz? Bueno, 36 años empezamos, la verdad, ya muy adultos, ya no ningún chico porque empezamos a los 20 años, empecé con el cuento de cantar la música de Julio Jaramillo a mi estilo, estuvimos 6 años cantando por allí en el eje cafetero y allí fue donde tuvimos la oportunidad de participar en este concurso, grabé mi primera producción musical en el 2004, se lanzó en el 2007 y bueno, todo estaba preparado para promocionarse a nivel nacional, pero lamentablemente hubo unos cambios de reingeniería de proyecto y todo se quedó pausado, tuve que esperar a que se cumpliera el tiempo límite del contrato con Codiscos y volvimos a retomar en el 2009 y ahora ya venimos tomando fuerza a nivel nacional, hemos realizado 17 giras internacionales representando el arte y la cultura de Colombia, hemos recibido 15 premios regionales como uno de los artistas más importantes del eje cafetero y hemos recibido 4 premios internacionales, entre ellos el premio Orgullo Hispano en la ciudad de Nueva York. Excelente, ¿ha tenido la oportunidad de ir a Ecuador y visitar la familia o los herederos de la música del maestro Julio Jaramillo? Es decir, para estar más cerca de las entrañas de él. Claro que sí, he tenido la oportunidad de cantar con el hijo de Julio Jaramillo, de tener una buena relación de amistad con todos los evocadores de Julio Jaramillo porque existen muy buenos imitadores y evocadores de Julio Jaramillo y hay una buena admiración, un buen respeto por el arte y la cultura y he tenido la oportunidad de compartir con grandes coleccionistas a nivel internacional, con el mejor coleccionista de Julio Jaramillo a nivel mundial y hemos tenido la oportunidad de ser aceptados con mucho cariño. ¿Qué sensación le dio en el momento en que usted pisa tierra ecuatoriana y visita las cercanías donde vivió Julio Jaramillo, su familia? Fue una sensación bastante temerosa, temerosa porque Julio Jaramillo es un ícono incomparable en Ecuador pero yo creo que la sensación del chico Jaramillo es precisamente no cantar igual a Julio Jaramillo, es interpretar sus canciones a mi manera, a mi estilo creo que ese ha sido uno de los grandes factores principales en mi carrera musical. Excelente, bueno, su primer trabajo discográfico entonces ya nos contaba, lo graba hace algunos años y ¿cuál es con esa canción que usted empieza a pegar? ¿Fue con una de Julio Jaramillo o con una propia? Yo empecé con una canción propia, a Julio Jaramillo la he utilizado como pie de inicio para darme a conocer en tarima, para llenar un repertorio musical y tener una aceptación ante el público, pero siempre he grabado mis propias canciones inéditas y empecé grabando la canción La Culpable que fue un éxito allí en el eje cafetero después Noche Gris, después Mi Fracaso, Cuando Cae la Lluvia, después Amantes de una Noche actualmente un éxito que está teniendo muy buena aceptación, solo un cigarrillo ya tenemos como ocho canciones reconocidas en varias regiones de Colombia. Esa primera vez cuando usted pisa una tarima, ¿en qué parte del país lo logra hacer? ¿Y al lado de quiénes? Bueno, yo he sido un artista muy bendecido por el cariño de los grandes artistas tengo para contarle de que yo empecé cantando al lado de Lisandro Mesa estuve trabajando con Lisandro Mesa como telonero también trabajé con Pastor López, que me brindaron la oportunidad de abrir sus conciertos en aquellas giras por el sur del país después tuve la oportunidad de recibir el apoyo del Charrito Negro después, principalmente, desde el inicio, fue Luis Alberto Posada grandes amigos, grandes artistas que han apoyado a Chico Jaramillo con esta nueva etapa del camino, con esta nueva innovación de la música popular colombiana Estuve viendo un reportaje, un documental que le hicieron a ustedes no sé si usted lo mandó a hacer o se lo hicieron como cariño usted viene de las entrañas de nuestra tierra, campesino, junto con su familia Claro que sí, ese es un documental que me están haciendo yo fui reconocido el año pasado por nuestro canal regional Telecafé como uno de los artistas más representativos del eje cafetero y me hicieron un pequeño documental donde se habla de las raíces del artista yo soy orgullosamente del campo, soy campesino trabajé la tierra, cultive la tierra cantando la música de Julio Jaramillo y he sido un fiel enamorado de la música bohemia clásica porque es importante que la gente sepa hay dos músicas populares, la música popular tradicional de Colombia y la música internacional bohemia clásica de Julio Jaramillo Es cierto, esas salidas internacionales a cantar, ¿a qué país se dio? ¿y cuántas giras ha estado en el exterior y en qué países? Bueno, yo he estado en Holanda, he estado en Francia, he estado en España he estado en Estados Unidos repetidas veces he recorrido muchos estados en España, Estados Unidos, Ecuador actualmente tengo una gira por Brasil, por Argentina, por Chile, por Perú por Canadá, por Guatemala, por México actualmente estoy grabando en México estoy grabando una nueva producción musical un corte de lo que está de moda actualmente música a banda, de hecho ya estoy terminando esa producción y próximamente haré el lanzamiento creo que soy un artista muy bendecido por Dios y muy apoyado por el pueblo Excelente, en Europa, pasándola, es decir, diferente a América en donde gusta más la música suya Bueno, yo diría que Julio Jaramillo es un artista que dejó huella imborrable en Latinoamérica y yo he tenido la oportunidad, yo no soy Julio Jaramillo ni La Sombra, vuelvo y lo digo no soy un imitador de Julio Jaramillo he querido cantar a mi estilo sus canciones pero he tenido la oportunidad de percibir que el chico Jaramillo podría tener aceptación en América Latina cantando a su estilo estas canciones ya que he repetido mucho, soy un artista más local yo no soy un artista ni soy una marca reconocida a nivel nacional pero a pesar de ser un artista local creo que tengo récord son 17 giras internacionales al lado de gigantes he tenido la oportunidad de compartir con artistas muy grandes de Colombia y con artistas muy grandes de otros países y en el Valle del Cauca es número uno usted en el eje cafetero para Antioquia también, ¿no? Gloria a Dios en lo que es el Valle, Cauca, Putumayo, Nariño, Ecuador Caldas, Quindío, Rizaralda, Suroeste, Antioqueño el chico Jaramillo es pionero en su estilo yo diría que en mi estilo estoy trabajando como muy libre soy el único artista que está presentando una propuesta innovadora y diferente dentro de la música popular porque la música popular actual tiene muy buenos artistas y mucha competencia diría yo hay muchos artistas que están trabajando como el mismo corte en cambio yo estoy presentando algo totalmente digámoslo así, libre y eso me ha favorecido bastante muy bien ¿qué canciones está lanzando por estos días? ¿qué espera la gente para el año entrante? que ya está encima ya está encima a ver, en el momento estoy promocionando una canción del maestro Iván Calderón de los Gigantes del Vallenato que también es un orgullo porque he tenido la oportunidad de grabar con muy buenos productores y entre ellos pues mi nueva producción musical es con Iván Calderón que se llama Amantes de una Noche de hecho no hemos estrenado ni siquiera video oficial tenemos en las redes sociales un video líric estamos realizando en este momento ese video y esperamos continuar con él ya para el próximo año quiero lanzar la producción que hizo en México y que esperamos sea de la aceptación del pueblo colombiano maravilla, espectacular ¿cómo lo pueden encontrar en redes para que se documenten un poquito más de este gran artista Giovanni el gran Chico Jaramillo? muchísimas gracias y de hecho estamos innovando en las redes porque nosotros empezamos en una etapa donde las redes no eran tan fuertes entonces los artistas que empezamos allí en el 2006, 2007 apenas estamos como comenzando a entrar en el mundo de la actualidad mis redes sociales arroba el Chico Jaramillo en Instagram, en Facebook el Chico Jaramillo y en mi canal de Youtube que apenas lo estoy empezando a promover el Chico Jaramillo perfecto muchas gracias por estar en el canal Dioseta Producciones le deseamos todos los éxitos el placer es mío gracias a usted por brindarme la oportunidad de exponer mis canciones y darle la oportunidad al arte y la cultura de venir a compartir todo lo que estamos tratando de hacer gracias al público por apoyarme y que Dios los bendiga esta entrevista la hemos logrado aquí en Sonichorros en el barrio Santa Isabel en la ciudad de Bogotá gracias a nuestro buen amigo Fabián que siempre es un espectacular anfitrión y bueno, ya el Chico Jaramillo en contados minutos estará en esta presentación espectacular que usted podrá ver a través del canal de OZ Producciones en algunos apartes con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima Gracias a todos Chico Jaramillo 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 Gracias.